Danza con duro La mano arriba, cintura sola, dame media vuelta Danza con duro, no te canses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba, cintura sola, dame media vuelta Danza con duro, no te canses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así Peligro, mucho cuidado, porque salimos de aquí zapao Nadie en la pista se ve cansado Tiene el tigre a perder a jugado Tu duro, morena, conmigo te espera De lao a lao, de lao a lao Dile La mano arriba, cintura sola, dame media vuelta Danza con duro, no te canses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba, cintura sola, dame media vuelta Danza con duro, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, dame media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, mueve la cabeza, mueve la locura Y sacude duro, mueve la locura Y sacude duro, la mano arriba, cintura sola, dame media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, la mano arriba, cintura sola, dame media vuelta Danza con duro, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Ella conoce una lanza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la playa serena Haría todo para conquistarla Que se olvide la frena, mami déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres, hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro al derecho al deber Rápido, lento, suave también duro Bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dice lento, lento, rápido, seguro Bailemos duro, tú y yo en lo oscuro, mamá La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza con duro, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro Siente el calor, fuego del sol, como que te quema, nena Cuerpo y sudor, ritmo y sabor Mueve esa cadera Arena, playa y roma olvidan ya todas tus penas Y deja que la musicora por tu pena Riding up in my fancy calls, I'm sure you know But I gotta keep it going I'm loving the way the women treat me That's why I wanna keep it going Stearing up and down, I was all around Wanna put it all on me But I'm not alone, I'm waiting on my own To all my sexy ladies Put your hands up to the sky and just go crazy To all my sexy ladies Put your hands up, you know you're sweet as candy Sing along La mano arriba Cintura sola A media vuelta Danza con duro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba Cintura sola A media vuelta Danza con duro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza con duro Tell me how you do what you do to make me always want you in my life Tell me how you do what you do to make me always want you in my life Sing it I wish I knew how she do it, look like she beat me to it I wish I knew how she do it, look like she beat me to it Hey Alex, estamos rompiendo el divisivo Welcome to the Millionaire Boys Club D-Y, D-O, a can de la maravilla, luchando El orgánico, donde tú no vienes Tome la cabeza, danza a Kuduro El rey, danza a Kuduro Y aquí están los, los más duros Insuperable, inigualable Con el flow, insoportable D-O, D-O, D-O D-I-O D-O D-O Gracias por ver el video